El Ministerio de Salud informó en la noche de ayer 2.193 nuevos casos y 28 personas fallecidas con COVID-19 en las últimas 24 horas en el territorio provincial. En nuestra ciudad, el Comité de Seguimiento Sanitario confirmó 48 casos positivos para COVID-19 y 33 personas recibieron el alta. En total suman 357 casos activos y 2.312 recuperados. Además, se registran 75 hisopados pendientes y 1.211 aislados por contacto estrecho. Lamentamos el fallecimiento de un hombre de 83 que había sido diagnosticado con COVID-19 positivo. Desde el inicio de la pandemia son 75 personas las fallecidas en nuestra ciudad con COVID-19.